Tormenta Sensual Llegaste a mi vida para enamorarme En un momento cuando sufriaba mi amor Prometido por el amar, muchos propores me pagaron mal Y ahora sí, yo dales todo mi cariño Mi corazón entero, ellos se los di Me sentía muy enamorado y me pagaban como una reacción Y llegaste tú, la niña con tus besos que me enamoró A este corazón que por amor sufrió Ahora no puedo vivir sin ella Gracias mi Dios, llorame el regalito que siempre esperé Ella es la boca que yo siempre soñé Ella es el agua que calma mi ser Gracias amor Gracias amor Gracias mi Dios Por permitirme encontrar en ella La felicidad que tanto buscaba Cuanto te amo Cuanto te amo Cuanto te adoro En Churrucanas En Churrucanas Chifapollería Pollos Par En El Salvador Llegaste a mi vida para enamorarme En un momento cuando sufriera En un momento cuando sufriera De amor Prometí no volver a amar Muchos propores me pagaron mal Y ahora sí, yo dales todo mi cariño Mi corazón entero Mi corazón entero Y ellos se los di Me sentía muy enamorado Y me pagaban como una traición Y llegaste tú La niña con tus besos que me enamoró A este corazón que por amor sufrió Ahora no puedo vivir sin ella Gracias mi Dios Por permitirme el regalito que siempre esperé Ella es la boca que yo siempre soñé Ella es el agua que calma mi ser Gracias amor Gracias amor Gracias amor Si en el Perú Basta el Buen Estudio ¡Vamos! 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 ¡Vamos!